Bueno, vamos a empezar a grabar. Ya está grabando, me pongo aquí primero para presentarme. Estamos aquí. Bien, buenas tardes a todos. Hoy voy a hacer un vídeo que ya comenté en su momento, hace un tiempo, de los coches de Halloween. Encontré un par de unidades en un jugueto y quería compartirlo con todos vosotros, ¿vale? Bueno, voy a cambiar la cámara, voy a cambiar a este este pulpito, lo voy a poner aquí y os voy a enseñar los modelos de Halloween que tengo aquí a continuación, ¿vale? Voy a poner esto aquí, voy por el teléfono. Lo cojo de aquí. Vale, vamos allá. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Muy bien. Vamos a empezar, a ver. Vamos a empezar con el número 1. El número 1. A ver si lo encuentro el número 1. Bien. Este es el número 1 de los de los Hotwell de Halloween, ¿vale? Enseñarlo por aquí de lado. Aquí tenemos la parte delantera. Acerco un poquito más. Vale. Esta es la parte trasera. Por debajo. Las ruedas blancas. No son ruedas de goma, ¿eh? Son ruedas de plástico. Con el simbolito ahí de Halloween. Acá la verilla. ¿Vale? Este puede ser... Creo que de los que más me gusten a mí. Este puede ser el que más me gusten a mí. Puede, ¿eh? Bueno. Esta es la tarjeta. Por detrás vienen los modelos que hay, que son 6. ¿Vale? Tarjetas largas, como los americanos. Bueno. Y lo ponemos por aquí. Vamos con el número 2. A ver si lo veo, que quiero ir por orden. Bien. Número 2. ¿Dónde está el número 2? Bien. Número 2. Este. Este con... Este que parecemos si tuviera de lejos parece que tiene llamas. Lo acerco. Bien. Aquí lo tenéis. Vale. De lado. La parte delantera. Este está bonito. Este rojo, ¿eh? La parte trasera. A ver. Este está muy bonito. Por detrás parece un Mitsubishi Eclipse. Parece un Mitsubishi Eclipse. Vamos, no lo es. No tiene nada que ver con un Mitsubishi Eclipse. De lado el coche. Vale. Todas las tarjetas son iguales, ¿eh? Y lo ponemos por aquí. Luego los enseñaré mejor un poquito de uno a uno. A ver. El número 3. Número 3. ¿Dónde está? Este es el 6. Este es el 5. El número... Número 3. A ver. Este. Número 3. Creo que es este, ¿no? Número 3. No. Número 4. Perdón. Perdón. Número 5. ¿Dónde está el número 3? Número 3. Este. A ver. Es que en la cámara lo veo bien. Aquí a oscuras no los veo. Este puede ser el número 3. No. Número 6. Bueno. No sé en qué orden va. Joder. Me he perdido. Espérate. Espérate. Voy a hacer una cosa. A ver. Bueno, no. Da igual. Lo que voy a hacer es que no veo en la oscuridad bien los números. El número 2. Número 1, coño. Si es que tiene que estar el número 3 en algún lado. A ver. Este es el número 6. El número 4. Este es el número... ¿Otra vez 4? Este es el... Este es el 3. Joder. Parece un 5, coño. Vale. Iba a cortar el vídeo aquí, pero digo da igual. Venga. Este sería el número 3. Este, que es muy raro. Este ya no me gusta tanto. Lo voy a enseñar por delante. Que parece como una zapatilla del futuro. Yo que sé lo que es esto. Pero es súper raro, ¿sabes? Es súper raro. Está en la parte de atrás. Por arriba. Por debajo, que es cromado. Y tiene ahí como... A ver, que lo amplí. Tiene ahí como unos simbolitos. Ah, unas calaveras. Son unas calaveras. Son unas calaveras. Todos los coches que son rarísimos estos modelos. Bien, voy a quitarle el zoom. Vale. Lo ponemos por aquí. Número 3. Número 4. A ver si lo veo. Vale. Este es el número 4, ¿no? Sí. Número 4. Este sería el número 4. Que es el último que me faltaba. Que lo he adquirido hoy. Vale. La parte trasera. Este modelo lo hay en ID. Y no sé si hacerme con él. Lo venden en Amazon. Y no sé si pedírmelo en verde. Porque este en ID no lo tengo yo. Y lo quería traer aquí al canal. ¿Para qué lo vienes? Ruedas moradas. Es que los colores son muy llamativos. Muy raros, ¿eh? Son rarísimos los coches. Son rarísimos. Y la turbina esta que tiene. Que me gustaría ampliarla. Incluso... Es como una turbina. Lo que tiene es como un ventilador dentro. Además que funciona, ¿eh? Es que... O sea, que funciona. Que se mueve, ¿eh? Que las aspas se mueven. Que se mueven las aspitas. ¿Vale? Voy a quitarle la ampliación. Vale. Bien. El coche por detrás. Lo enseñamos por delante. Por debajo, que ya lo hemos enseñado. Vale. Y lo colocamos aquí. Voy a poner esto aquí más para allá. Vale. Vamos con el número... 5. Este. El 5 de 6. Bien. Este que es también más raro que qué. Que no sé si hace algo. Tiene las ruedas chicas de atrás. Las de atrás más gordas. Y van dando sobre su propio chasis. Como haciendo el caballito. Una rueda que tiene falsa adelante. Podría ser... La verdad, podrían haberla hecho... La rueda un poquito... Un poquito más... Más real, ¿no? Y se ve muy cutre eso ahí, ¿no? Bueno. Aquí lo tenéis. Este sí tiene llamas. Como llamas así de la... Bueno, llamas. Son los nervios de unos ojos. Qué gracia me hace. Los nervios de los ojos. Y de color verde, ¿sabes? Mirad cómo se ven. Pero imita como si fueran llamas. O mocos, ¿no? O mocos de estos así de... De fantasmas, ¿no? Este es transparente. Transparente con el motor... Al trasluz. Vale. Bueno, pues ahí lo tenéis. Por delante. Vista de pájaro. Así. Con un ojo ahí en el cabo. Por detrás. Y lo ponemos por ahí. A ver. Lo ponemos por aquí. Vale. Y ahora me queda el último. El último. Que es este modelo. Que tiene... Una faceta. Bueno, una peculiaridad. Que es que en la oscuridad brilla. Este es fluorescente. Lo digo para los que os gusten los coches fluorescentes. Pues este es fluorescente. Hasta las ruedas, ¿eh? Las ruedas también son fluorescentes. La base es de metal. La parte de arriba es como... Es plástico. Este tiene también como... Para ampliarlo. Como llamas. Unas llamas azules. Fantasmagóricas. Y este podría ser como... Es como una especie de batimóvil. ¿Sabes? Ahí viene la cabina para el piloto. El motor detrás. Con esos escapes en azul. Aquí lo tenéis por detrás. Que no tiene mucho que mostrar. Es muy simple. Por delante. Y por debajo. Tiene tres remaches. Por lo que veo este. ¿Vale? Bueno. Y este lo ponemos por... Aquí. Bien. Voy a poner los coches... Ahora. Aquí. Aquí. Aquí detrás. Voy a ponerlos para que se vean un poquito mejor. Ahí está. Ahí está. Y ahora os los enseño todos. Hago una pasadita. Y os los enseño. Todos. Vale. Bien. Voy a sacar esto de aquí. Bueno. Pues aquí tenéis la colección de Halloween. ¿Vale? Los seis coches de Halloween de esta colección. Que no me quiero enrollar mucho más en el vídeo. Para no hacerlo tan largo. Bueno chicos. Para los que seáis de España. Esto los venden en el Juguetos. Es el único sitio donde los vi de casualidad. Y bueno. Pues aquí me lo he traído para el canal. Para que los podáis ver. El precio es de unos tres euros. Aproces son tres euros lo que valen. Cada uno. Y nada. Me despido de todos vosotros. Y nos vemos en el próximo día del programa. Chicos. Adiós. 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 Adiós.